Desperté buscándote y no estás Y la desilusión me da en la cara Otra vez la imposibilidad Me encadena la angustia más pesada Otro avión, otra piel, otra cama de hotel, otro escenario más Otro fin de año y otra oscura Navidad Todo sabe ayer desde que te perdí Es una tortura diciembre sin ti No puedo más de esa ansiedad He de salir En un mundo de fiesta y una soledad Pagando entre caras de felicidad Ya para mí, mi año feliz Mi Navidad Sin guión, sin ecuanimidad Hechido de dolor y de impaciencia Solo voy Nulo en la gran ciudad Lamiendo las heridas de tu ausencia Otro avión, otra piel, otra cama de hotel, otro escenario más Otro fin de año y otra oscura Navidad Todo sabe ayer desde que te perdí Es una tortura diciembre sin ti No puedo más de esta ansiedad He de salir He de salir Te juro de fiesta y una soledad Pagando entre caras de felicidad Ya para mí, mi año feliz Mi Navidad Sin ti soy un rey sin corona Un objeto más de la Navidad Sin ti soy un rey sin corona Un objeto más de la Navidad Solo decoración, sueños o nada más Un adorno más del árbol de Navidad Sin ti soy un rey sin corona Sin ti soy un rey sin corona Sin ti soy un rey sin corona Un objeto más de la Navidad Que mi lamento vuele alto A salas y estrellas Que mi único regalo sea ella Navidad sin ti, no, no, no Que yo la quiero Bendito, yo la quiero Te regalito Te regalito Te regalito Bendito 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 Mi gaseo te imploro Concédeme el milagrito Bendito Yo la quiero Te regalito Te necesito Te regalito Ay, alégrame la existencia Con uno de sus besitos Con uno de sus besitos